Realiza Tesorería Municipal un barrido en todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad para crear un censo sobre la verdadera cantidad de comercios y tienditas de la esquina de las muchas que estadísticamente abren puerta dos al día y otras más las cierran, luego de que este pasado 31 de marzo venciera el plazo para el pago de las licencias y los permisos de operación de todo comercio establecido en solidaridad, refiere en entrevista el Tesorero Municipal Jesús Gabriel Castro Cárdenas. El día 31 de marzo venció la fecha anual para la regularización de licencias de funcionamiento y permisos municipales. En ese sentido estamos haciendo los barridos correspondientes a toda la ciudad para que todos los negocios cuenten con esas licencias y permisos y que los pagos de derechos estén al día, igual que en el tema de los impuestos prediales. Entonces, es importante que lo hagan porque se les dejaría un acta de inspección en la cual tienen seis días para ir a solucionar el proceso en la Tesoridad Municipal y ellos se puedan regularizar lo más pronto posible. Agrega que a pesar de no encontrarse autorizado el uso de suelo comercial en las colonias y fraccionamientos de Playa del Carmen, de todas formas se realizará el censo luego de haberse determinado con los pocos datos existentes de apertura y cierre sistemático de comercios que existe un rezago en el pago de permisos para operar de entre un 35 a un 38%. Sin embargo, admite, no existen datos concretos. Enfatizó que actualmente se continúa trabajando sobre el reordenamiento de la quinta avenida y ya se encuentra estipulado el pago del 1.20 y del 2.40 para todo establecimiento turístico que busque extenderse fuera de su local. Subrayó que el Gobierno Municipal y Tesorería se encuentran abiertos al diálogo porque no se busca dañar la economía de ningún contribuyente pero se debe cumplir con el pago de impuestos. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.